¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Me veis? Perdón. Sí, ¿me veis? ¿Me escucháis? ¿Va todo bien? A ver, a ver. Me vais a perdonar, pero este es solo el tercer directo que hago y todavía no me manejo muy bien. Ah, ya estoy viendo al señor Aben Amar, que dice que todo perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Veo que ya estamos, ¡guau! ¡14 personas conectadas! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Bueno, por favor, todos escribir en el chat para asegurarnos de que me veis, me oís. ¡Hola, Mila! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Vamos a esperar a que lleguen unos poquitos más para comenzar. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Carmen también se presenta. Dicen que todo perfecto. Muy bien. A algunos, igual os suena aquí el compañero, el compañero Guismo, ¿sí? Que aparece en el vídeo de la semana pasada. ¡Hola, John! ¡Hola, Filip! ¿Qué tal? Suyen también dice que me ven y me escuchan bien. Mirad, ya sabéis. ¡Hombre, Emanuel! Si hemos tenido clase hace un par de horas. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Mirad, antes de empezar, que ya sabéis que vamos a hablar de diferentes inventos, de la historia, inventos grandes, inventos pequeños y también algunos inventos de España, pero antes quiero enseñaros un invento súper importante que he encontrado hoy en casa. No me acordaba de qué tenía. ¿Qué es este? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Alguna vez habíais visto uno? Hola, graeme. No sé cómo se pronuncia. Hola a todos. Hola, hola. Un rascador. Eso es, un rascador de espaldas, ¿sí? Un rastrillo. Bueno, un rastrillo igual para Guismo, un poquito pequeño, pero sí, es un rascador de espaldas. Sí. Y nada, pues también quería daros las gracias a todos los que habéis participado esta semana en el formulario que os envié para proponer ideas de inventos, ¿sí? He recibido millones y millones de ideas. No vamos a poder decirlas todas porque, no, es broma. Sí, vamos a decirlas todas. Tenemos entre 20 y 30 inventos que habéis propuesto y habéis dado razones por las que os parecen importantes. Y ha sido muy interesante porque, digamos, que hay dos tipos de inventos, ¿sí? De los que habéis propuesto. Unos muy tecnológicos, muy recientes, y otros, pues, más manuales, ¿no? Y muy necesarios también. Entonces, os voy a explicar la idea que tengo para este directo de hoy, ¿sí? Voy a empezar contándoos la historia de cinco inventos españoles, ¿sí? Son inventos muy diferentes y que muy poca gente sabe, curiosamente, que los han inventado españoles, ¿sí? Así que os voy a contar un par de cositas sobre ellos y, por favor, en cualquier momento podéis hacer preguntas, posiblemente no sepa responderlas porque tampoco soy un experto, pero, además, podéis proponer inventos que conozcáis, inventos interesantes, inventos de vuestro país, ¿sí? Merichel también se presenta. Hola, hola, sí, ya te veo y puedo escribir a la vez. Perdonad si leo con un poco de retraso los mensajes, creo que me llegan un poquito tarde, ¿vale? Entonces, si queréis, empezamos a hablar de inventos españoles. Pregunta de examen. El primer invento del que vamos a hablar es un medio de transporte, ¿sí? Que fue inventado por un español. ¿Sabéis de qué medio de transporte estoy hablando? Algunos sé que lo sabéis porque habéis tenido clase conmigo esta semana y lo hemos hablado. Bueno, a ver, a ver, a ver. Submarino, submarino, están diciendo... Mira, el señor Abenámar dice que el autogiro, que también es un invento español, es verdad, señor Abenámar, que sé que lo pusiste, además, en el formulario. Me acabo de dar cuenta de quién eres, señor Abenámar. Sí, el submarino. El submarino fue un invento español, pero... Y es un poco sorprendente, ¿no? Uno no se imagina que un invento así vaya a venir de España, ¿no? Parece que vendría de Estados Unidos o de Japón o Rusia. Bueno, pues, obviamente, el primer submarino no es como los de hoy en día. Y, de hecho, el creador... Dejad que envíe el nombre, porque tenía un nombre Narciso Monturiol, que era catalán, pues, inventó el primer prototipo del submarino en 1859. Pero era uno pequeñito, una especie de bote sumergible, hecho de madera, que no sé cómo lo hundían porque era de madera, y además no funcionaba con electricidad. Parece que era manual. Y me he quedado con la curiosidad de cómo funcionaba, porque no sé qué significaba manual, si es que tenía pedales o tenían que darle cuerda. Pero, bueno, era un prototipo de submarino. Años más tarde, ya Isaac Peral, en 1888, sí creó el primer submarino de metal y que funcionaba con electricidad. Así que, gracias a estos dos españoles, perdón, debemos el invento del submarino. Y, bueno, aquí está Abenámar aclarando lo que es el autogiro. Dice que es una especie de helicóptero. Muy bien. Y de aquí pasamos al segundo invento español del día, que son, perdón, las jeringuillas desechables. Y que se inventaron... Pregunta de examen. ¿Cuándo creéis que se inventaron las jeringuillas desechables? Para el que no lo sepa, las jeringuillas son estos instrumentos que utilizamos para inyectar, ¿sí? Entonces, ¿en qué década creéis que empezaron a utilizarse estas jeringuillas? Las que puedes tirar. Bueno, bueno, dice Mila. Mila ha dicho un año súper concreto. Dice que en 1934. Señora Abenámar dice que con la crisis del SIDA en Estados Unidos, eso creo que ocurrió en los años 80, ¿no? Esto es un poquito anterior. Se inventó en los años 70. Y, bueno, pues parece que las jeringuillas hipodérmicas eran de cristal antes y esto tenía diferentes problemas, ¿no? Problemas de coste, porque eran muy caras. También problemas de higiene. Hasta que llegó un señor llamado Manuel Jalón que puso en marcha una empresa y empezó a crear y a distribuir estas jeringuillas súper útiles y que se utilizan hoy en día en todos los hospitales del mundo. Curioso, ¿verdad? ¿Quién sabía esto? Y, una cosa, antes de continuar, por favor, podéis proponer más inventos, ¿sí? Porque veo aquí gente de diferentes países y estoy seguro de que conocéis algún invento y podéis decir ¡No, en mi país también se hizo esto! O incluso igual decís ¡No, eso es mentira! El submarino se inventó en, no sé, en Andorra, por ejemplo. Así que, bueno, podéis decir lo que queráis aquí, ¿vale? Ahora, entonces, pasamos al tercer invento del día que es, y este, además, lo habéis propuesto muchas personas en el formulario que es la fregona. La fregona es este instrumento que es una especie de trapo con un palo y que sirve para limpiar el suelo. Y parece que, no sé, parece como un invento tonto, ¿no? Estamos hablando del submarino o de las jeringuillas que pueden salvar vidas. Pues, bueno, la fregona fue una auténtica revolución para millones de personas porque, antes de eso, la gente tenía que agacharse, ponerse de rodillas, limpiar de una manera que era mucho más dañina para la salud, que cansaba más. Y, bueno, pues, gracias a este invento, pues, mejoró la vida de mucha gente. Pero, además, hay otro invento, están diciendo, que salvó muchas espaldas. Correcto. Además, parece que en España somos expertos en eso de poner un palo en las cosas porque hay una cosa que también se ha inventado en España que creo que lo han mencionado hace un momento que se come, bueno, o se chupa, mejor dicho, y que tiene un palo. ¿Alguien sabe qué es? A ver... A ver, a ver... ¿De qué invento estamos hablando? El chupa-chups. Correcto. A ver, que levanten la mano, o mejor, que escriban, todos los que han probado un chupa-chups alguna vez. Ya están todos diciendo, chupa-chups, chupa-chups. Meritxell dice, pero la fregona se usa solo mayoritariamente las fregonas. Pues sí. Yo, yo, yo. Están diciendo que han comido chupa-chups. Yo... Bueno, todo el mundo. Yo, la verdad, hace creo que años que no pruebo, pero incluso que no veo un chupa-chups. ¿Los siguen vendiendo? Yo creo que sí, ¿no? Que existen todavía. Paleta. También dicen, hola, Marta, ¿qué tal? Sí, sí los venden, me confirman por aquí. Menos mal. El chupa-chups es universal. Claro, es que también tenía la duda porque a veces hay inventos que pensamos que son universales hasta que de repente te vas a otro país y te das cuenta de que no tienen. Por ejemplo, aquí veis que estoy con esta luz, con esta luz, y tengo la persiana bajada. Y claro, para mí, que soy de España, pues la persiana, que sabéis, es este, no sé cómo llamarlo, como aparato de plástico que bajas y que tapa la luz, para mí, pues es lo más normal del mundo. Pero cuando me fui a vivir a El Salvador y después a Nicaragua, ahí no tenía persianas y para mí fue difícil acostumbrarme a dormir sin ello. A ver, ¿alguien vive en un país sin persianas? ¿Qué se pronuncia ahora? Ah, me dije la clara que quería decir que las fregonas solo se usan en España. No estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que se utilizan en otros países o al menos versiones, ¿no? De las fregonas. Ah, mira, dice, di, en Dinamarca no tenemos persianas. Flipas en verano. Paséis mal en verano. Yo creo que también es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Porque yo al final con el tiempo me gustaba, ¿no? Por la mañana, cuando entra la luz y te despiertas. Y, en fin, en Inglaterra también, dicen, efectivamente, en Inglaterra no tienen persianas. Pero, bueno, de las persianas, por favor, seguid escribiendo inventos si se os ocurre alguno. Vamos a pasar a los dos últimos que tienen una historia preciosa, los dos, ¿vale? Vamos a hablar primero de, perdón, ¿quién ha escrito? Mary Beth. Dice que no tiene persianas. Hola, Mary Beth. Muchas gracias por conectarte. Bueno, pues, nos vamos a un invento de ciencia ficción. ¿Qué es? ¿Qué es? La escafandra astronáutica. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Hablo de Emilio Herrera, que fue, pues, un ingeniero español que durante, que a principios del siglo XX, pues, trabajó mucho en el tema de la aeronáutica. Y, esperad, voy a parar un momento para leer los comentarios. En El Salvador hay algo parecido. En Nicaragua se llama Lampazo y es más grande que La Fregona. Sí, efectivamente, también tienen el Lampazo. Bueno, vuelvo a la historia de la escafandra aeronáutica. Después, continúo leyendo los comentarios. Bueno, pues, parece que en los años 30 hubo un español, Emilio Herrera, que creó la primera escafandra para subir, no al espacio, porque todavía era muy prontito, pero así a alturas estratosféricas. y la NASA tomó esos diseños y en los años 60, como todos sabemos, pues, se consiguió llegar al espacio y más tarde a la Luna. Todo gracias a la labor de este inventor español. Ahora, viene la parte triste y también la parte emocionante. Y es que, ah, están mencionando algo que voy a decir. Spoiler por el Ministerio del Tiempo. Bueno, volviendo a la historia de la escafandra, desafortunadamente, Emilio Herrera murió dos años antes de la llegada a la Luna. Murió en 1967 y, bueno, no pudo ver cómo se alcanzaba ese gran objetivo, ¿no?, el que él soñaba. Pero, en 1969, cuando Armstrong y la tripulación volvieron a la Tierra, ellos traían rocas lunares y él insistió en donar una de esas rocas de la Luna a un compañero de trabajo de Emilio Herrera como homenaje, como reconocimiento a su trabajo por haberlos llevado hasta la Luna. Y luego, viene también la parte misteriosa porque, en el año 2004, desapareció esa roca lunar. Alguien la robó y, al día de hoy, no se sabe dónde está. ¿Qué os parece esta historia? A ver, voy a leer los comentarios. Dice, dice Meritxell, que sí, de Julio Verne. Hombre, Julio Verne, él sí que fue un adelantado a su tiempo. Él ha hablado de un montón de inventos, no solo el submarino, del que también hemos hablado hoy. Habló de la llegada a la Luna. Creo que en alguno de sus libros también habla de Internet con otro nombre, pero algo parecido. Es una pasada. Hola, Ponto Crítico también. Hola, saludos desde Brasil. ¡Ay, desde Brasil también! ¡Qué emoción! Me comentan que muy interesante. y ahora nos vamos al último invento español que os quería traer. ¿Qué es? ¿Qué es? No lo voy a decir todavía. Os voy a dar pistas, ¿vale? Es un juego, un juego muy relacionado con un deporte popular en España. Sí. Y es un juego que se suele hacer en bares, también algunas personas lo tienen en sus casas, y la gente se pone muy competitiva cuando juega. ¿El parchís? No, no es el parchís. Bueno, yo no he visto gente ponerse muy competitiva con el parchís, aunque sí, en algunas familias yo creo que sí. Vamos a ver, ¿de qué juego estamos hablando? Os voy a dar otra pista. Se utiliza una pelotita. ¿Qué juego es? ¿Qué juego es? Seguro que la mitad de los que estáis viendo esto habéis jugado. Yo soy malísimo. Y, mirad, ya están diciendo el futbolín. Efectivamente, el futbolín, ¿sabéis lo que es? Es este metegol, dicen. ¿Metegol es lo mismo que futbolín o es un juego diferente? Porque igual es otro término, no lo conozco. Bueno, pues el futbolín, para el que no lo sepa, es un juego, no sé, una especie de mesa en la que hay un campo de fútbol y unos jugadores de fútbol, así muy tiesos, atravesados por una barra de metal, y cuando tú la mueves, pues claro, los futbolistas mueven los pies y el objetivo es tratar de meter gol en la portería contraria. Se suelen jugar dos contra dos controlando esas barras, ¿sí? Y dicen que en Argentina se dice así, el metegol. Incluso hay una película, ¿qué me dices? ¿Una película sobre el futbolín? Bueno, pues habrá que verla. Entonces, la historia de esto, del futbolín, que por cierto, también la mencionan en el Ministerio del Tiempo, sí, como bien decía antes alguien, bueno, es una pasada. Parece que la primera patente, el primer diseño, viene de 1800, mucho, pero bueno, eso pronto se olvidó. El verdadero primer futbolín nació durante la guerra civil. Nació durante los bombardeos de Madrid porque hay el hombre que lo inventó, me vais a perdonar, tengo que buscar su nombre porque tengo una memoria terrible, Alejandro Finisterre, ¿sí? Pues este señor vio que muchos niños estaban heridos por los bombardeos y no podían jugar a fútbol. O sea, mientras algunos jugaban tranquilamente, el resto los veían. Y claro, le dio lástima. Así que lo que hizo fue pedir ayuda a un amigo suyo, vasco, y entre los dos construyeron el primer prototipo de futbolín para poder permitir a esos niños jugar a fútbol, disfrutar de él, ¿sí? A pesar de estar heridos. A ver, ¿qué estáis diciendo? Futbolín, me la dice que le encanta, que, bueno, más gente, Nicole también, hola Nicole, que le encanta el futbolín, ¿sí? Marta, que jugaron. Bueno, pues gracias a la colaboración de estos dos hombres nació el futbolín. Pero, ¿qué pasó? Que por la guerra civil su autor, y me aclara punto crítico que es Renato, bueno, no sé, como apareces con ese alias, yo no sabía si querías que revelara tu identidad. Bueno, pues su creador tuvo que exiliarse por la guerra civil cuando finalmente ganó el bando nacional, cuando perdió la república. Entonces, él tuvo que huir a América del Sur y durante una tormenta perdió los papeles, perdió la patente de este invento. Así que encima ni siquiera se le reconoció la autoría en su momento. Bueno, pues cuando él volvió a España décadas más tarde, ya en los años 60, descubrió que era súper popular en todo el país, se había extendido, ¿sí? A pesar de que él, bueno, pues perdió sus derechos de autoría, de que tuvo que huir, realmente la idea del futbolín se ha mantenido hasta nuestros días. Y, bueno, pues estas son las historias que quería contaros sobre inventos españoles. La semana que viene que escribiré un artículo sobre todo esto, que también comentaré alguna de las cosas que estáis diciendo, posiblemente añada algún invento más, que puede ser algún invento que propongáis ahora en los comentarios. Así que, bueno, si alguien tiene algo que decir, puede hacerlo ahora. a ver, ¿qué os parecen estos inventos que os he contado? ¿Hay algún otro invento que os parezca interesante? ¿De España? ¿De vuestros países? A ver, ¿qué me decís? Dice Mila, que le ha encantado. Muchas gracias, me alegro. A ver, a ver, a ver, ¿algún invento más? Bueno, en un momento vamos a estar hablando de montones, montones de inventos, ¿sí? Todos los que habéis propuesto esta semana. Dicen que la televisión y la radio, uy, ha hecho un efecto ahora la cámara, la televisión y la radio son inventos súper importantes, por supuesto. Dice, me hace mucha ilusión ver Chupa Chups en las tiendas y con el logo tan bonito. Sí, es súper reconocible además el logo de Chupa Chups, ¿sí? Es verdad. Bueno, pues vamos a pasar a leer los inventos que habéis propuesto estas últimas, no semanas, estos últimos días, ¿sí? Y voy a leerlos además en el orden en el que me han llegado, ¿sí? Empezando por Emanuel, que creo que me está viendo, que nos escribe desde Florida y él ha dicho que el ordenador. Este invento, por supuesto, es súper importante y lo habéis propuesto ya varias personas, pero me ha gustado mucho lo que ha dicho Emanuel, que es que a él, que él está estudiando en el instituto, le permite ir a clase durante el confinamiento. Qué importante es el ordenador para algunas personas. Por ejemplo, bueno, para mí, que estoy emitiendo este vídeo y que además soy profesor online, para mí el ordenador es necesario para trabajar, pero pensemos en todos esos estudiantes que gracias a los ordenadores, a las computadoras, ahora pueden seguir yendo a clase. Es algo que realmente merece estar en esta lista. Ahora, Grime también dice que la bicicleta, efectivamente, la bicicleta. Mira, me hubiera gustado ver eso en la lista de estos días porque es que la bicicleta para mí es un pedazo, invento, un pedazo medio de transporte, incluso más que el submarino. He ido muchas más veces en bicicleta que en submarino, incluso, me atrevería a decir. Bueno, seguimos con la lista. ¿Qué? A ver, ¿qué hay? Sí, Nicole, que está aquí viendo. Hola, Nicole. Nicole dijo que la refrigeradora o frigorífico, porque la refrigeradora mantiene la comida fresca. Dice, efectivamente, o sea, otro pedazo de invento que todos, todos, todos tenemos en nuestras casas. ¿Qué práctico es? Y, bueno, antes ya sabéis que lo que hacíamos era mantener en sal o, bueno, los que tenían, no sé si decir, la suerte de vivir en sitios fríos, pues a lo mejor tenían otras oportunidades de conservar la comida, pero, desde luego, es un gran invento. A ver, están diciendo que me pongo práctica y digo la lavadora. Efectivamente, también la lavadora es súper práctica. Si la comparamos con el frigorífico, yo me quedaría con el frigorífico si tengo que elegir, pero sí, no es una competición y, desde luego, muy útil. Carmen nos dice que el lavavajillas o lavaplatos, también, también un pedazo de invento. Este no está ya en todas las casas, pero sí, desde luego, los que la tienen la agradecen. Seguimos con la lista y Jason, que no sé si está presente, en todo caso, hola Jason, por si acaso, dice que la Constitución y, bueno, él es de Estados Unidos y se refiere a su Constitución y dice algo que me parece muy interesante, que es que es una guía muy importante para proteger los derechos de todos los seres humanos que vienen aquí. Mirad qué bonito, casi no se nota que es abogado. ¡Hola! ¡Hola, Jason! Sí, sí está aquí. Vaya, iba justo a hablar mal de ti. Menos mal que me has parado. Bueno, me alegro un montón y me ha encantado esto como invento porque, además, cuando hablamos de inventos, pensamos en tecnología, nuevas tecnologías o algo con mecanismos, pero bueno, la Constitución creo que podemos considerarla también un invento. Merichel está diciendo que la electricidad, las bombillas, efectivamente, y estas no las vamos a ver en la lista, esta lista que hemos hecho estos días. Es curioso. Bueno, seguimos con la lista y la siguiente la ha propuesto Tim y dice que el iPhone, no el móvil, yo le pregunté, pero no el móvil en general. No, 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 el iPhone en particular porque dice que cuando lanzaron el iPhone fue un importante invento que cambió todos los teléfonos del futuro, ¿sí? Y también tiene razón, yo creo, porque el teléfono, que, por supuesto, es un método de comunicación muy importante, ahora ya no solo sirve para llamar, sirve para muchas otras cosas y el iPhone, pues, ha tenido un papel importante. ¿Qué pensáis? Que el iPhone es importante, que así, así, que la babajillas más, venga, quiero opiniones, ¿sí? Sobre todo los inventos que vamos diciendo y continuamos con Roderick, que no sé si está aquí, Roderick, Rodrigo, si estás aquí, saluda, que desde California nos habla de un invento que a día de hoy creo que todavía no está disponible, que es el Neuralink, inventado por, bueno, no inventado por Elon Musk, pero al menos promocionado por él y el Neuralink dice que consiste en que el cerebro se conecta con el móvil y las computadoras para responder a mensajes y hablar sin usar directamente el teléfono. ¡Guau! ¡Hombre! ¡Roderick! Bueno, pensaba que no estabas, no has escrito hasta ahora. ¡Hola, hola! Bueno, pues, interesante lo del Neuralink, ¿no? A mí me ha dado un poco de miedo saber que existe esta tecnología o que va a existir pronto. ¿Qué? ¿Lo veis como algo práctico, algo interesante? ¿También os da un poquito de miedo? ¿Qué utilidades prácticas le veis al Neuralink? Al poder conectarnos a través de la mente a nuestros inventos, ¿no? Al móvil, al ordenador. ¿Os gustaría? ¿Os gustaría poder hacer eso? ¿O pensáis que va a pasar lo contrario? ¿Que esa máquina os va a controlar a vosotros? No sé. También Merichel continúa con más inventos importantes como la televisión, el cine, las cámaras de fotos, efectivamente, otros inventos muy, muy importantes. Y Roderick también dice que el SpaceX, ¿sí? La otra compañía de Elon Musk, ¿sí? A Elon Musk le encanta la tecnología, ¿sí? Está metido en todo el tema del transporte de la mente. Y mira, dice Mila que será muy útil el Neuralink para personas con alguna discapacidad. Claro, es verdad, porque el Neuralink al final no requiere que muevas tu cuerpo para poder activar algunos dispositivos. Entonces, sí, realmente tiene mucho, mucho potencial. Que dice Carmen que a ella no porque no tendríamos más tiempo libre, siempre conectados. También es verdad que al final la tecnología hasta cierto punto puede crear dependencia, ¿no? O sea, mira, dicen que la, ah, la penicilina. Sí, efectivamente, y la penicilina es uno de los últimos que aparece en la lista. Spoiler. Muy bien, continuamos con la lista. Y Grant, que hoy creo que no iba a poder estar con nosotros porque está de viaje, ha dicho que descargar películas o series en Netflix, que es un gran invento, ¿sí? Más que la penicilina, ojo. Dice que esta es muy importante porque mi esposa y yo hacemos muchos viajes desde Estados Unidos a España y necesitamos buenas cosas para ver. Pues claro que sí, también es importante. O sea, al final no estamos hablando solo de cosas que nos puedan salvar la vida o que nos permitan movernos más rápido. Al final el ocio, el pasárnoslo bien, pues también es importante. A ver, ¿cuántos de aquí tienen o Netflix o Prime o HBO o alguna de estas plataformas? A ver, comentarios. ¿Quiénes han dicho, ah, mira, ya me están diciendo que yo no me creo que solo Mila tenga Netflix o alguna de estas? ¿Alguien más? Yo creo que lo tengo casi todo. Tengo Netflix, tengo, me encantan las plataformas. Suyen también, ahora suyen, Mary Beth también tiene. Perfecto. Pues sí, y además, algo bueno de estas plataformas como Netflix, Amazon, Disney, es que también nos pueden ayudar a aprender español porque si ves películas originales o dobladas o incluso aunque las veas en inglés o en otro idioma y si pones subtítulos en español ya estás aprendiendo. Filip también, Nicole, dice que tiene todos, 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 a Leona, hola Leona, Michelle, todo el mundo está metido en mil plataformas. Pues mira, vamos al siguiente, vamos a Pableras, que dice que es del reino de Pableras y habla del autogiro inventado por Juan de la Cierva que ya lo he escrito en los comentarios ahora y dice que se llama autogiro porque gira automáticamente que es precursor del helicóptero y en cierto modo del Harrier. El Harrier lo he tenido que buscar que no sabía lo que era y parece que es un modelo ¿no? de helicóptero. Bueno, pues parece mentira pero otro invento español. Y a Leona dice hola, también. Bueno, pues pasamos al siguiente invento o salvo que alguien tenga algo que decir. Ah, he visto que Rodrik ha dicho antes la cura del COVID. Bueno, Rodrik solo dice cosas que no se han inventado todavía. Sí, el Neuralink, la cura del COVID. Bueno, pues posiblemente o casi seguro que esto llegará pronto. Bueno, pues vamos con el siguiente invento y nos acercamos ya a la mitad de la lista. Juan José desde Barcelona nos dice que la rueda porque ha permitido a la humanidad la capacidad de desplazarse y se puede aplicar a muchas otras áreas de la vida de las personas. Efectivamente, al final, indirectamente, hemos estado hablando de la rueda todo el rato, ¿no? O sea, con todos estos medios de transporte y, bueno, toda la robótica, también dicen, el fuego, efectivamente. Ahora ya nos estamos yendo para atrás en el tiempo, ¿sí? Estábamos hablando de plataformas online, del Neuralink y ahora, pues bueno, inventos que han sido fundamentales en la historia de la civilización como la rueda, el fuego, etcétera. Bueno, seguimos. Y la siguiente que esta me ha encantado viene de Carmen que está ahí. Hola, Carmen. Es el abrelatas porque dice que si no, necesitaría, por ejemplo, una bayoneta. Ya sabéis, estos rifles con un pincho al final o un cuchillo que era lo que se usaba al principio. Dice que no hay manera más fácil que abrirlas con este fabuloso invento, ¿sí? El abrelatas, qué buen invento y, por supuesto, también las latas, ¿no? Y no sé si sabéis que las latas y el abrelatas se inventaron en la época de las guerras napoleónicas, ¿sí? Cuando tenían que enviar soldados a Rusia, por ejemplo, pues el tema de almacenar comida se volvió muy importante. Así que se inventaron las latas y después, supongo que después, el abrelatas. Sería muy divertido, ¿no? Que hubieran inventado antes el abrelatas, ¿no? Y que 20 años más tarde inventaran la lata como, bueno, ¿y este aparato para qué lo usamos? Y, mira, acaban de decir que falta el abrelatas para zurdos. Que sí, me consta que existe porque yo soy zurdo y además soy muy torpe y tengo unas peleas con las latas. Me cuesta un montón, un montón abrirlas. Casi que lo abro antes con una bayoneta que con una abrelatas normal. Mira, también dicen que el corcho y el sacacorchos también, también son grandes inventos. Además, me encanta, me encanta el diseño del sacacorchos. ¿Sabéis lo que es, verdad? El corcho o tapón, lo que le ponemos a la botella y el sacacorchos, que parece una persona que está haciendo como jumping jacks, ¿sí? Muy bien. Aliona también dice que es zurda. ¿Y qué tal tu experiencia con los abrelatas? Cuéntanos. Bueno, seguimos con la lista. Y Alejandra, desde Canadá, nada menos, nos dice que la olla. Porque desde que moldearon la olla en el periodo neolítico, que no sabía yo que era tan antigua, en el periodo neolítico, las personas empezaron a cocinar sus productos y esto mejoró la digestión y la absorción de los alimentos, especialmente aquellos con proteína que dieron paso al desarrollo de la inteligencia. Oye, bravo, bravo por ilustrarnos con la historia de la olla, porque yo, al menos, no tenía ni idea. Otro invento súper, súper importante. A ver, ¿quién sabía esto? ¿Alguien sabía que la olla era tan antigua? Bueno, más que la lata, ya imaginábamos que lo era, ¿no? Pero bueno, en el neolítico, nada menos. ¡Guau! Bueno, continuamos con la lista y nos vamos al martillo que nos lo ha propuesto John desde New Jersey, que no sé si estás ahí, John, si estás ahí, di hola, y dice que se usa para construir cosas como, por ejemplo, casas. Pues sí, el martillo, otro invento necesario, aunque, claro, antes del martillo yo creo que... ¡Ah! Ahí está John. ¡Hola, hola! Pues, el martillo decía que antes posiblemente se utilizaría algo más primitivo, ¿no? Aunque sea piedras o alguna cosa, imagino que se utilizaba. También dicen que tornillos y clavos, claro, esto ya es... El tornillo ya es como una especie de evolución, ¿no? Ya después del tornillo, perdón, del martillo y el clavo tenemos el tornillo, ¿no? Que se coloca con otra herramienta muy útil que es el destornillador. Muy bien, continuamos. Y el siguiente invento de la lista es la fregona de la que ya hemos hablado, pero bueno, es muy interesante que lo propongan varias personas, ¿sí? Porque esto habla también de su importancia y nos lo dice Carmen y dice que porque mi abuela y mi madre me contaban cómo fregaban los suelos de rodillas y lo que les facilitó la vida el invento. Es que realmente creo que no valoramos lo suficiente la importancia de la fregona, ¿no? Estos pequeños, grandes inventos que mejoran un poquito nuestra vida súper importantes. También proponen la linterna, también, también súper importante. ¿Qué más? Tenemos la fregona otra vez, nos lo dice Vanessa, que ella dice que facilitó las tareas domésticas a las mujeres de la época, efectivamente, y pasamos ya a inventos más tecnológicos otra vez como el móvil, ¿sí? Nos lo dice Juan desde Francia y nos dice que mejora la vida en general, ¿sí? Entonces, yo estoy de acuerdo, creo que el móvil mejora la vida. La pregunta que cabría hacerse es ¿cómo? A ver, os lanzo esta pregunta, ¿cómo mejora la vida, vuestra vida, el móvil? ¿O la mejora realmente? A ver, ¿qué opináis? A ver, a ver, a mí, por ejemplo, me ayuda el móvil muchísimo a organizarme. Yo, muchas notas que tomo, incluso los guiones que hago para los vídeos, muchas veces lo hago directamente a través del móvil, no lo hago en el ordenador, lo hago ahí. Es un instrumento que es una especie de herramienta multiusos, que la herramienta multiusos también es otro pedazo de invento, por cierto. A ver, ¿qué opináis sobre los móviles? ¿Os gustan? ¿Los utilizáis mucho? A ver. Dice que es más fácil hacer todo, incluso el banco. Es verdad, es que desde hace unos años ya se puede hacer pagos, bueno, desde hace ya unos cuantos, ¿no? Años. Se pueden hacer pagos desde el móvil muy rápido. Aquí en España, al menos, también tenemos un invento que es el Bithum, se llama, con el que puedes pagar, hacer pagos muy pequeños a amigos y es muy fácil, por ejemplo, muy práctico cuando sales a tomar algo, vas a un restaurante, y hay que dividirse los pagos. Ahora ya no es necesario ¿cuánto dinero tienes? Tengo cinco euros, ¿me dejas dos euros? No es necesario. Directamente le mandas un Bithum, que es como un envío automático, que tardas dos minutos en hacerlo y listo. A ver, nos dicen que pagar con el móvil, eso es, tenerlo todo a mano, tomar fotos, comunicarte con todos, revisar cosas en internet, que, ojo, creo que nadie ha mencionado internet todavía, pero bueno, creo que está implícito en todo lo que estamos diciendo, pero bueno, ojo, internet, hacer videoconferencias, que realmente nos dice que soy un poco antisocial, Rodrik dice que practicar español con Borja, claro, es que sin el móvil, bueno, espera, ¿cómo que sin el móvil? Pero si nosotros no hacemos clases con el móvil, pero bueno, alguna vez sí, si nos hemos tenido que conectar, ¿verdad? Filip también dice que para conectarse con personas a las que no puede ver físicamente, también es verdad, es otra de estas herramientas que ahora en estos tiempos de confinamiento, con el tema del COVID, pues sí, se han vuelto especialmente útiles, ¿no? y que puede ser una forma de conectarse con otros. También pueden ser instrumentos adictivos, ¿no? Y que en vez de conectarnos nos desconecten, pero bueno, al final ocurre lo mismo con todos los inventos y todas las herramientas, ¿no? Que ellos no tienen, no son buenos o malos, intrínsecamente, depende del uso que les demos. Bueno, pues después de esta reflexión continuamos con el siguiente invento, ya nos quedan poquitos y nos vamos a, mira, a Filip, que está ahí viendo y escribiendo, que dice que los servicios de entrega de comida por internet, bien, ya estamos llegando a la zona internet de esta lista y dice, Filip, que le permite quedarse en casa durante la cuarentena, durante el confinamiento. A ver, que levanten la mano todos los que han pedido comida en el último mes. ¿Cuántos habéis pedido comida a casa? A ver, a ver, a ver, a mí la verdad me parece algo comodísimo. A ver, ¿qué más estoy diciendo? Bueno, hacer TikTok, sí, que es posible a través de las redes sociales. TikTok, Dios mío. Ojo, no tengo nada en contra de TikTok, pero me han estado diciendo, oye, deberías probar por el tema de las clases TikTok y digo, ay, Dios mío, estar en otra red social más, ya, no puedo. Bueno, dicen que poder estar cerca de tu hija, lo dice Marta. Hola Marta. Pues sí, es que efectivamente, gracias al móvil, pues puedes estar un poquito más cerca de todo el mundo, ¿no? Esa gente que está en otros países. Me acaba de llegar un mensaje de que se ha llegado otro invento a la lista, ¿no? Ahora mismo no lo voy a poder ver. Si estás viendo el directo y acabas de escribirlo en el formulario, por favor, ponlo directamente en el chat porque si no, no voy a poder verlo, ¿vale? A ver, ¿qué más está diciendo? Ah, están diciendo yo, 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 yo. Todo el mundo ha pedido. Pues mira, creo que yo no. Justo no el último mes, pero en los anteriores la verdad es que sí. Pues bueno, vamos, pasamos de pedir comida por internet a internet. Internet de por sí. Nos lo dice Merichel. Hola, Merichel. Porque dice que internet facilita muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Efectivamente. Aunque es difícil centrarnos en un solo invento porque los inventos suelen ser importantes para tener una vida más placentera. Y también dice algo importante que hay inventos positivos e inventos negativos que mejor que no hubieran sido inventados. Me parece muy acertado y muy interesante porque, bueno, yo creo que muchos inventos en realidad no son buenos o malos de por sí, ¿no? Como decía antes. Depende mucho del uso que hacemos de ellos. Pero sí, sí, también hay inventos que son totalmente positivos y totalmente negativos. A ver, ¿podéis darme un ejemplo de un invento que sea negativo, solo negativo, que no tenga absolutamente nada bueno? A ver. ¿Qué me decís? ¿Se os ocurre alguno? Yo, la verdad, no sé, creo que le veo algo positivo a casi todo. Bueno, sí, las drogas, dice Mila, que las drogas, de acuerdo. Sí, que son intrínsecamente malas. Carmen dice que la bomba atómica, pues sí, efectivamente, la bomba atómica no hay forma de defenderla, aunque haciendo de abogado del diablo, podría decir que la energía atómica sí puede tener sus cosas positivas, ¿no? Que esto también da para un debate, pero bueno, la bomba atómica, ahí no. Más bombas atómicas estáis lanzando, la bomba atómica, la bomba atómica, la silla eléctrica, efectivamente. Mira, dice Annie, hola Annie, que no te había visto antes, dice que hay drogas para la cura de enfermedades. Sí, también es verdad, igual habría que separar algunos tipos de droga. Es que es muy difícil hablar de cosas que sean solo negativas, ¿no? Porque siempre podemos encontrar excepciones. El ántrax, dicen, sí, es verdad, que cuando ya hablamos de armas en general, ¿no? Porque el ántrax, bueno, se utiliza muchas veces como arma. Sí, eso ya es malo. Me refiero a las drogas duras, aclara Mila, efectivamente. Pues sí, es muy difícil defenderlas. La billotina, dice Annie, una cosa con la que no estoy completamente de acuerdo, que es la mentira. Bueno, hay una película que me gusta mucho que se llama The Invention of Lying, que imagino que en español es la invención de la mentira. Y, bueno, la mentira, pues claro, tiene una connotación negativa, claro, no está bien mentir. Pero, bueno, no sé, no sé qué pensáis sobre eso. ¿Creéis que las mentiras pueden ser positivas a veces o que puede haber mentiras piadosas, mentiras que hacemos para no hacer daño a alguien? Porque, bueno, no sé, ahí queda eso. Me parece un tema interesante, el de las mentiras. De hecho, se me acaba de ocurrir una idea. Creo que dentro de un par de semanas podemos dedicar un artículo y un vídeo entero al tema de las mentiras, ¿sí? de cómo mentir, cómo detectar mentiras, tal vez. No sé, no sé si es posible eso desde el español. Pero, bueno, creo que puede dar para un tema divertido y bonito. Y los virus también. Vamos ahora al siguiente invento que es la corriente eléctrica que creo que ya se ha mencionado antes, pero nos dice Cristina desde Grecia que sin la electricidad pues estaríamos a oscuras. Pues, bueno, sí, tendríamos que recurrir al fuego que se inventó un poquito antes, ¿no? Y sí, la electricidad es que además es otro invento que es transversal, ¿no? Que es necesario para muchos otros inventos de los que estamos hablando hoy. ¿Cuándo se empezó a utilizar la electricidad? ¿En qué siglo? ¿Lo sabéis? No sé, me sale como que igual el siglo XIX, imagino que un poco antes, siglo XVIII. A ver, ¿quién tiene alguna sorpresa? Como, no, se empezó a utilizar en el siglo IV antes de Cristo cuando alguien conoce el origen de la electricidad. Ah, mira, Annie también dice que el agua potable, ¿sí? Otro gran invento. Imagino que no lo dices como invento negativo, ¿no? No es dentro del tema negativo. El agua potable, sí, por supuesto, todo el tema de las potabilizadoras de agua, pues, es también súper importante. Y Philip dice que hay diferencia entre honestidad y apertura. Pues sí, sí, también, hay que matizar, ¿no? El tema de las mentiras. Bueno, pues, mientras alguien nos saca de dudas con el tema de la electricidad, pasamos al siguiente invento, que es, ya estamos en la recta final, nos vamos con Annie desde Suiza que nos dice que Internet también por permitir a casi toda la humanidad acceder en forma transversal a conocimientos que antes estuvieron al alcance de algunos. Es decir, democratizar el conocimiento. Me encanta esta frase, lo de democratizar el conocimiento. Asimismo, permite la conexión en tiempo real, sin limitaciones de distancia. Correcto, es verdad, es que también Internet es un invento que estamos utilizando en este mismo momento para empezar y que sí, que creo que todos, todos podemos estar de acuerdo en que es un invento positivo, ¿no? Y vamos al siguiente. Nos vamos con Peter desde Suecia que nos dice que el avión es muy importante. Mira, un medio de transporte que no habíamos mencionado y que yo sepa no ha sido inventado por españoles. Habrá que investigarlo, pero creo que el avión no. Dice que el avión es muy importante porque hace posible viajar. Claro que sí. Al final, hay viajes que si no los haces en avión, pues es que puedes morirte, ¿no? Para poder ir entre continentes. A ver, ¿quién echa de menos viajar en avión? Ahora con todo el tema del confinamiento y del coronavirus. yo no sé, hace seis meses o así que no viajo en avión y no lo he hecho tanto en falta, la verdad. Estoy muy contento viajando por tierra en bicicleta, como decía, no sé, alguien comentaba, hablaba del invento de la bicicleta. Bueno, continuamos. Vamos con Mary Beth que nos dice que la prensa impresa, ese invento dice que hizo que la información fuera mucho más accesible, efectivamente. Y, ah, perdón, volviendo un momento al avión, dice Mila que desde ayer, que desde ayer creo que volviste para Inglaterra, ¿verdad? Y bueno, espero que tuvieras buen viaje. Pues la prensa impresa, claro, otro gran invento que, bueno, ahora es un poquito triste porque parece que la prensa impresa, es un poco difícil decirlo, la prensa impresa ahora está un poco de, decimos en español, de capa caída, ¿no? que está decayendo en favor de, ¿de qué? De internet, por supuesto, de la prensa por internet. Pero sí, en su momento obviamente tuvo un papel muy, muy importante para poder tener acceso al conocimiento, ¿no? A lo que estaba pasando en esos momentos. Carmen nos dice que la electricidad, su estudio científico comenzó en los siglos XVII y XVIII. Mira, fíjate, desde el siglo XVII. Muchas gracias, Carmen, por aportarnos este conocimiento sobre la electricidad. Pues nos vamos ya a los últimos, nos vamos con Jackson que ha puesto algo que me ha encantado, que nos dice desde Estados Unidos que el controlador de videojuegos, claro, entiendo que se refiere al mando de los videojuegos porque permite el desarrollo de videojuegos más divertidos y más interesantes. Pues claro que sí, y de hecho, espero que estés viendo esto, Jackson, porque posiblemente te guste esto que tengo aquí. Mira, ¿lo reconoces? El mando de la Nintendo, de la primerísima Nintendo. Bueno, aquí me he pegado yo unas partidas con mi hermana jugando al Mario, ni siquiera al Super Mario, que creo que todavía no existía el Super Mario, era Mario, a secas, de los primeros juegos. Pues sí. ¿Cuántos de vosotros tenéis alguna consola o os gusta jugar a los videojuegos? ¿Varios de los que estáis aquí? Sé que sí. A ver, ¿quiénes de aquí utilizan, bueno, mandos o juegan a videojuegos en alguna plataforma? A ver, que salgan. Bueno, pues mientras van saliendo continuamos con a Leona, que está ahí viendo este vídeo y que nos habla del invento de la penicilina porque ha salvado muchísimas vidas. Claro, otro gran invento, un invento necesario. Y Meribeth nos sorprende con las videoconsolas. ¿Qué me dices, Meribeth? Pero tú no juegas, ¿no? ¿O sí juegas? Guau. Bueno, pues un día de estos tenemos que echar una partida online. Entonces, Graham también dice que, ah, no, dice que para mí no. Mila dice que para enseñar español, claro, es que de hecho Mila, que es profesora de español, tiene unos juegos estupendos para aprender español y varios de mis estudiantes que están viendo este vídeo que sepáis que estos juegos que hemos jugado últimamente son de Mila. Así que, bueno, si le queréis dar las gracias, ahí la tenéis. Sí, efectivamente, los juegos pueden ser un instrumento muy, muy bueno para aprender, ¿no? no solo español. Y, ah, mi bebé dice que sí, que con sus hijos. Ah, genial. Bueno, tenemos que hablar del tema de juegos en la próxima clase, entonces. Muy bien. Y nos vamos con Ruth, que nos habla de los teléfonos móviles, ¿sí? Que dice que son muy útiles para poder comunicarnos, compartir noticias en todo el mundo y con todo el mundo. Que es verdad que al final el móvil, hemos hablado de varios usos, ¿no? del móvil, el tema de, bueno, de llamar, por supuesto, tal vez de los juegos, incluso, pero el compartir noticias también es algo que hacemos mucho, ¿no? ¿Cuántos de aquí os informáis a través del móvil? Yo levanto la mano. A ver, ¿dónde recibís las noticias? Esta puede ser una buena pregunta. Aquí nos dicen, yo... Ah, mira, le están dando las gracias a Mila. Me gusta esto. A ver, ¿quiénes utilizan el móvil para informarse? Bueno, irán saliendo. Estoy seguro de que gran parte de los que estáis aquí la utilizáis. Aliona nos dice que sí, yo, yo, sabía. Perfecto. Y nos vamos al último invento, que bueno, ya hemos mencionado, pero nos lo dice Roberto, Roberto, desde Michigan, Estados Unidos, que sé que nos está viendo ahí. Hola, Roberto. Dice que Internet, porque, de nuevo, cambió la forma en que la información se comparte. Efectivamente. Y nos siguen diciendo, sí, aquí todo el mundo. Pregunta Ani si ya mencionaron las redes sociales. Bueno, ha mencionado TikTok, no ha mencionado otras. Que bueno, para terminar, ya que estamos hablando tanto de móviles, de Internet, etcétera, de los ordenadores, podemos votar, a ver si hay alguna red social que os parece como que ha sido rompedora, ¿no? Un gran invento. ¿Qué opináis? ¿Qué red social decís? Guau, es que esta es fantástica, este invento. A ver, ¿qué os gusta? Instagram, ¿os gusta Facebook, TikTok? Ruth, se ha conectado. Hola, Ruth. No sé si ya estabas conectada cuando te hemos mencionado, pero ya hemos hablado del invento que propusiste. Facebook, perdón, Facebook nos dicen, ¿sí? Como gran invento. Es verdad que de todas las redes sociales, aunque igual ahora mismo sigue siendo muy popular, obviamente, igual ahora no tanto, pero ha sido la que ha abierto camino a todas las demás, ¿no? Aquí en España, por cierto, teníamos una red social que era Twenty, que hubo una época en la que, bueno, cuando yo era adolescente, ¿sí? Salió. Y estábamos todos locos con Twenty, parecía que no iba a desaparecer nunca. Realmente no sé cuánto tiempo la utilizamos, yo creo que fueron como dos años o tres, en la que, ¡buah! Todo lo subíamos a Twenty y de repente desapareció. Fue en la época en la que empezó a aparecer Facebook en España y todos nos terminamos pasando. Pero bueno, ¿qué será de Twenty? ¿Seguirá existiendo? Otra pregunta para el chat si alguien lo sabe. Bueno, hablan de, bueno, Facebook en su momento, Facebook... Nicole nos dice que también es Roberto, están ahí compartiendo de la cuenta. YouTube, claro, otra plataforma que, bueno, hola, aquí YouTube, sí, otra plataforma muy interesante, muy útil. Y también dicen sobre Twenty que hace mucho de eso. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que fue por el 2007 o por ahí. Bueno, en fin, si tenéis algún invento, todavía podéis proponerlo, pero ya hemos terminado la lista. Ahora es el momento de votar. A ver, de todos los inventos que hemos mencionado, de los que os he traído, que se han inventado en España, de todos los que habéis propuesto en el formulario, de los que han aparecido en el chat, qué invento, ¿con cuál os quedaríais? ¿Qué invento os parece más importante o más interesante? Venga, todos a elegir uno. Y si puede ser, ¿por qué? A ver, yo de todos los que habéis dicho, déjame que vea. Bueno, iba a decir el mando de los videojuegos. No, no me voy a quedar con ese, aunque me guste mucho. Bueno, yo creo que inevitablemente me voy a quedar con Internet. ¿Por qué? Pues porque gracias a Internet puedo hacer mi trabajo, gracias a Internet podemos tener este encuentro, ¿no? Tan bonito, en el que estamos todos aquí intercambiando ideas, pasando el rato. Ah, mira, están diciendo ya que el fuego, la electricidad, Internet, sí, Aníes de las Mías dice que Internet, Internet más GPS, también GPS para las direcciones, la televisión, no seríamos humanidad sin el fuego. No habría ningún otro invento. También es verdad, sí, yo creo que en ese sentido el fuego puede ser la más importante porque sin el fuego prácticamente nada o muy poquito de lo que vino después habría sucedido. Más de Internet, la penicilina, dice Mary Beth, sí, la electricidad, sí, 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 estamos todos como en la misma línea, ¿no? De Internet, electricidad, pero me gusta mucho que hayáis dicho el fuego porque también hay inventos más antiguos que también lo han cambiado todo. Y hay uno que no hemos dicho que es el jabón, ¿sí? Joder, la importancia del jabón, no solo para lavarse las manos, algo que se ha hecho mucho más popular estos días, pero yo creo que también el jabón ha salvado muchas vidas, ¿no? Y el jabón y las medidas de higiene, la rueda, por supuesto, a ver, ¿alguno más? Ah, la nevera, sí, este que lo había propuesto Nicole también, es verdad, súper importante y también funciona gracias a la electricidad y además ahora se está conectando a Internet poco a poco, ¿no? Estos electrodomésticos. Bueno, pues ya, uy, sí, llevamos ya casi una hora. Mira, el váter, el váter también, por supuesto, la cama y el colchón también, pues mirad, antes de terminar os quería contar que este vídeo lo voy a colgar en el artículo que estoy escribiendo que estará disponible el martes o el miércoles de la semana que viene, ¿sí? En ese artículo además voy a poner, voy a escribir un poquito todas estas ideas que hemos planteado, ¿no? Si queréis os puedo mencionar por nombre de tal ha mencionado, ha propuesto esta idea, etcétera, y además en ese artículo va a haber actividades en las que, bueno, voy a poner algunos audios en los que hablo de algunos de estos inventos más en detalle, habrá otras actividades interactivas sobre un tema súper interesante, que a mí me parece interesante, que es la obsolescencia programada. ¿Habéis oído hablar de la obsolescencia programada? Bueno, mientras procesáis esto y respondéis, voy a leer lo que habéis puesto, comentáis que la radio, efectivamente, el coche, oye, parece mentira, pero el coche creo que no se ha mencionado hasta ahora, hemos mencionado, salvo el Cepelin, creo que hemos mencionado todos los transportes, pero el coche hasta ahora no. La escritura, sin escritura, nada más, ¿sí? El bolígrafo, no, dicen que no, sobre la obsolescencia programada. Bueno, pues es un tema súper interesante que es el, a ver cómo lo explico, es la programación de objetos para que tengan una duración determinada. Por ejemplo, precisamente el frigorífico, la nevera, que mencionáis, es un buen ejemplo de un objeto con obsolescencia programada, porque es un electrodoméstico que hace, pues igual, 30, 40 años, duraba un montón. Si tú te, tal vez, si tú tienes un frigorífico de esa época, tal vez siga funcionando, pero si, por ejemplo, hoy en día te compras todos los electrodomésticos para tu nueva cocina, uy, qué casualidad, empiezan a fallar todos a la vez, casi. ¿Por qué es eso? Por la obsolescencia programada, ¿sí? Porque estamos creando objetos tecnológicos pensados para que no duren, para que tengas que comprar otro, porque ya no reparamos las cosas, ¿sí? Las sustituimos. Entonces, pues tengo un par de actividades que creo que os van a gustar sobre este tema, sobre la obsolescencia programada. Y bueno, con esta explicación que os he dado y con el ejemplo de la nevera, ¿qué otros objetos creéis que se relacionan con la obsolescencia programada? A ver. El bolígrafo, ah, sí, nos dice su bien que todos los móviles tienen, efectivamente, los móviles, no sé cuánto duran de promedio el mío, por ejemplo, yo estaba súper contento con mi móvil, no voy a enseñar la marca, no quiero meterme en líos, estaba muy contento hasta hace unos días, pero es que ahora, por ejemplo, cuando lo pongo a cargar, parece que lo ha poseído un demonio y empieza a vibrar, se apaga, se enciende y no tengo ni idea de por qué, pero parece que todos los móviles en algún momento empiezan a dar problemas, ¿no? Y eso es la obsolescencia programada. Mira, nos dicen que la lavadora, el lavavajillas, todos los pequeños electrodomésticos, efectivamente. Mira, nos dice también la cremallera, que imagino que no te refieres a la obsolescencia programada, sino a que es un gran invento. Me suena que eso lo inventó la NASA o... Bueno, igual me lo estoy inventando, ¿eh? No lo sé. El velcro, el velcro también me suena que lo inventó la NASA. Otro gran invento, sí. Televisores... Ah, mira, las medias, dicen, por el tema de la obsolescencia programada. Sí, esto es verdad. Las medias de mujeres, no sé si en los años 50 o así, existían unas medias que eran indestructibles, ¿sí? Realmente duraban muchísimo. Pero, ¿qué pasó? Que, claro, tú vendes algo que es indestructible y no puedes vender más porque te va a durar para siempre. Así que empezaron a hacer medias que se rompían con más facilidad. Y lo mismo ocurre con las bombillas, ¿sí? No me aclaro. Aquí. Las bombillas también duran tirando a poquito. Y es que antes duraban muchísimo más. Y de hecho, mis estudiantes de California lo saben, hay una bombilla ahí que lleva encendida, creo que, desde, corregidme si me equivoco, pero, no lo voy a decir. Adivinad, ¿desde cuándo lleva encendida la bombilla de más duración del mundo? A ver, es que no lo vais a imaginar. Bueno, a ver, no digáis antes de Cristo porque eso tampoco, ¿eh? Pero, a ver, hablan de los televisores, las computadoras, ¿sí? Dicen Mila que 1920. Dicen que 100 años. Sí, tendría que confirmar, ¿eh? Pero, creo, me suena que 1904. Después, pondré, pondré la versión correcta en el artículo, pero sí, lleva más de 100 años encendida. Y, claro, ahora ya a nadie le interesa tener bombillas de esa duración. Así que nada, si queréis comentar algún invento más, decidlo, pero, si hay alguien que todavía no ha votado por su objeto favorito, por su invento con el que se quedaría, que lo haga ahora. Sujen dice que 70 años, más, 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 100, creo que más de 100, sí. Bueno, pues, con esto creo que podemos dar por cerrado el directo de hoy, que llevamos ya casi una hora, bueno, casi no, una hora. Muchísimas gracias por acompañarme y, bueno, si os ha gustado, por favor, comentad, comentad si os ha gustado. Estaré encantado de hacer más porque, bueno, lo he disfrutado mucho, me ha encantado compartir este rato con vosotros. Creo que los domingos, además, puede ser un buen día, que en general todos estamos más disponibles y todos los que estáis en América, pues, tenéis más disponibilidad. Entonces, si os gusta, podemos hacer alguno de vez en cuando. Ya os iré avisando. Y nada, como os decía, habrá un artículo sobre este tema la próxima semana. También habrá una unidad didáctica que podréis encontrar en la tienda. Aquí hay algunos de los que estáis que ya habéis comprado las últimas. Muchísimas gracias. Tal vez os interese una relacionada con este tema. Y nada, pues, para no perderos los próximos vídeos, por favor, suscribíos y dadle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos. ¿Sí? Y Ani nos dice que gracias a la obsolescencia programada estamos hasta las masas de basura no degradable. Efectivamente. Y este es un tema del que vamos a hablar en las actividades del próximo artículo. Bueno, muchísimas gracias a todos y un beso. Nos vemos en unos días. Hasta pronto. Gracias.